¿Qué sería sumar? Serían sumar Sensacional Un buen desafío Solidaridad Empoderamiento Apoyo mutuo Participación Alegría Implicación Compañerismo Liberación Fuerza Iniciativa Corazón Unión Dignidad Lucha Libertad Ilusión Renovación Justicia Amor ¿Tengo que decir algo? Una palabra Otra Deja de pensar Cariño No, ¿por qué tengo que decir cariño? Yo soy insensible Yo no tengo sentimientos, soy seco Que me han dicho que soy seco ¿No las vís? Vale Eh... Otra Joder No me lo han dicho Yo así de entrada, si no estoy metido en juerga, pues la cara es seria, encima con el bigote o no te digo nada No me ha dicho nada Ehh... Inteligencia colectiva Inteligencia colectiva La caboda ¡Locada! Victoria. Unión. Desobediencia. Conexión. Amistad. Bueno, no me grabes más.